Ahora sí, ya, 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 ya Te voy a extrañar Se siente y no puedo extrañar A un corazón que supo amar Con otra razón A parte del mar No siento tu voz No escucho nada Siempre siento que mi voz Es un número enorme No puedo seguir Sin tu respiración ¿Por qué me quedo? Solo quiero llegar No puedo volar Si muestran tus pasos Que llenen el amor De ti No quiero volar Ni que sientas tus pasos Y son 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 tus pasos No puedo seguir Y son tus pasos Y son tus pasos No quiero volar Si me quedo volar ¡Gracias por ver el video! ¡Ya le corto!